Ni siquiera te pido perdón El silencio se ha tan largo Y me voy, naciendo calvo De que sigo obstinado en el ron Yo creí ser capaz de luchar Y portarme algún día mejor Pero en cuanto me confío Se desborda en ese río Porque sigo obstinado en el ron No sé si puedo aún aprender Quizá si llego al fondo alcance a ver Lo que es mejor Porque sigo obstinado en el ron Porque sigo obstinado en el ron Necesito de tu parte Una señal Que me diga Si el viento cambió Bueno, vamos a parar un momentito Señores Organizar esto Algo está pasando aquí Retomamos la canción Cuando se solucione el problema Rodrigo o Ángel o Jorge Por favor Aceptaos al escenario Y aparte del cableado Probablemente sea cuestión de suprimir el previo Y enviarlo directamente a la caja de inyección Y enviarlo directamente a la caja de inyección Y enviarlo directamente a la caja de inyección